Les cuento que lo pensé mucho en hacer esta pequeña reseña que voy a hacer sobre este libro, pero después de haber escuchado entrevistas, haber visto videos, muchos en estas redes de TikTok o Instagram, sobre este libro póstumo de Gabriel García Márquez, en agosto nos vemos, pues decidí leerlo. Debo aclarar que no soy tan amante de la literatura, aunque me dé vergüenza reconocerlo, mis últimos 40 o 50 libros leídos han sido la mayoría, como ustedes han visto mis spots, han sido libros de historia. Ahora mismo estoy terminando de leer uno que se llama La Vida, el sultán Saladino, aquel sultán que tomó Jerusalén después de que los cristianos lo tomaran en la primera cruzada. Pero me atreví a hacer esta reseña de este libro, con dos premisas, no hay libros buenos, no hay libros malos, hay libros y los libros encuentran lectores o los lectores encuentran los libros. La segunda premisa es que sí, efectivamente, los hijos de García Márquez advierten en el prólogo que su papá había dicho que ese libro había que desaparecerlo, había que destruirlo, pero que ellos lo conservaron. Y aunque hay pequeñas contradicciones, dicen ellos, se puede leer La Gran Genialidad de García Márquez. Este libro, en agosto nos vemos, no es un libro con las diferentes bifurcaciones de los libros como 100 años de soledad, es un libro lineal. De hecho, cuando uno lee las primeras 5 o 6 páginas, ya más o menos prevé cómo es posible que terminen, o al menos un en dos o tres ideas, y efectivamente, más o menos, así es que termina este libro. Pero narra, digamos, la genialidad caribeña que siempre tuvo Gabriel García Márquez. Y lo tercero, léanlo, léanlo, porque realmente es entretenido, es un libro interesante. No es el realismo mágico de García Márquez, sin dudablemente no lo es, pero es un libro muy interesante. Y además, este libro, pues es ya casi un bestseller, así que les recomiendo que lo lean. Y también lean 100 años de soledad, el que más me gusta, en general su laberinto, o el otoño del patriarca, o el coronel no tiene quien le escriba, pero lean a García Márquez, un premio Nobel.